De nuevo disco Ahí va En la cebo de ensamblar En el burro de familia Arreglando en su piel Vuelve a caer Las marcas de su piel No va a caer el gallo Vuelve a caer Y en esa encarcel de sed De la puerta de un besito Llanos de verbo Un infierno de dolor Todo es caos en su mente Ya no puede rectificar La cura de la enfermedad Y el futuro ha tentado Vuelve a caer Las marcas de su piel No van a dejarlo Vuelve a caer Y en esa encarcel de sed De la puerta de un besito No van a dejarlo No van a dejarlo Y en esa encarcel de descanso Necesitamos Cuando todo se digne a ser La cosecha que algún día sembramos Ya vas a ver Ya vas a ver Cuando el mundo logra que Si no tienes voluntad Que no tomo el pano Ya vas a ver Cuando el mundo logra que Si no tienes voluntad Ya vas a ver Cuando el mundo logra que ¡Gracias!